La temporada de huracanes en el Pacífico inicia el 1 de mayo al 30 de noviembre, mientras que para el Atlántico inicia el 1 de junio al 30 de noviembre. Los huracanes más intensos suelen presentarse entre los meses de septiembre y octubre. Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la fuerza de sus vientos mediante la escala Zafir-Simpson, siendo el de categoría 1 el más débil y el de categoría 5 el más intenso. ¡Gracias!